que onda amigos adictos al vuelo el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un adaptador para poder conectar su pantalla a su receptor de vídeo y normalmente o bueno por lo menos en mi caso cuando yo compré estos gogles me llegaron estos dos cables y la verdad pues no no hay manera de conectarlos entonces tuve que hacer un receptor un perdón un adaptador que conecta dos rca y de este lado había una señal de 3.5 de audio y bueno yo lo puenteé y con eso ya logré conectar de este lado uno y del otro lado el otro cable pero pues les tengo una buena noticia este vídeo va a ser mucho más corto porque encontré uno que pueden usar de manera directa este adaptador es sólo rc tiene dos terminales macho de este lado y una terminal hembra de este lado y en el caso de estas las señales ya están conectadas directamente entonces pues no tienes que soldar ni hacer nada complicado bueno esas son buenas noticias para todos porque desde este vídeo prácticamente llegó a su fin sólo necesitas comprar uno de estos te cuestan 12 pesos y estás listo para conectar los dos terminales de tu receptor de tu receptor y tu pantalla simplemente conectas aquí y aquí y estás listo para volar bueno eso fue todo por este vídeo como siempre si les gustó este vídeo suscríbanse denle like si tienen preguntas dejen sus comentarios y hasta luego y vuelen seguro y